¡Vamos a darle bomba! Calienta la pista, me tiene enamorado Le gusta el amigo, sí, tiene tremendo tumbado Baila el pegadito, ella solo dice guau Es una doncella que me tiene hipnotizado Bomba, la chica quiere bomba ¡Vamos a darle bomba! La chica es una bomba La chica quiere bomba ¡Vamos a darle bomba! La chica es una bomba Bomba La miro y se luce, nos vemos en el cruce Apaga las luces, pa' que conmigo tú auses Me gusta tu cuerpo, meneándolo lento Bailando en el centro, para yo ver tus movimientos Bomba, la chica quiere bomba ¡Vamos a darle bomba! La chica es una bomba La chica quiere bomba ¡Vamos a darle bomba! La chica es una bomba ¡Oh, no, 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 Que voy a arrancar Basta sexy mami Basta sexy mami Basta sexy mami Dale duro Bumba 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 ¡Suscríbete al canal!